Don't stop Don't stop Augusto R mantiene la delantera Ingresan a tierra derecha Segundo compañero de Indias En el tercero Hoy y siempre Cuarto más abierto Miquelet, quinto Ecton King, sexto Redomón Séptimo muchacho, última quiz de Harry Kane en los 400 Augusto R mantiene la delantera Ecton King por el lado interior Pasó al segundo lugar, tercero compañero de Indias Cuarto y siempre, quinto Redomón Sexto Miquelet, acortando distancia Ecton King, van a enfrentar los últimos 200 Ecton King pasando al primer lugar Segundo Augusto R, apescuezo Tercero hoy y siempre, un cuerpo por fuera Cuarto más abierto Miquelet Ecton King aumenta su ventaja Fácil Ecton King, trata de pasar al segundo Hoy y siempre, gana Ecton King El segundo Augusto R, tercero Hoy y siempre ¿Cuál? Sí, 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 sí Partieron Por fuera, cara fue En el primer lugar A corta distancia Por el lado interior Señor Histeria, va tomando la delantera Cero Alexander, pasa al segundo El tercero, cara fue El cuarto lugar Misionario Por el centro Quinto para Razam Por el lado interior Sexto el depreciado Séptimo lugar Héctor Prince El octavo para el Guapo Noveno por fuera Indio de Oro En el penúltimo Ahora puede ser último Quedó Dragón Cruzado Histeria en el primer lugar A cuerpo y medio En el segundo Cero Alexander En el tercero A dos cuerpos Cara fue Cuarto igual distancia Razam Quinto a cabeza Misionario Quirando la curva En el sexto lugar Por fuera El Guapo pasa al sexto lugar Ya están en tierra derecha Va cortando distancia Razam por el lado interior Misionario lo hizo por el centro Este último toma El primer lugar Segundo Razam Viene atropellando al Guapo Por el centro Pasa al tercer lugar El cuarto Cero Alexander Quinto cara fue En el sexto lugar Héctor Prince Sigue cortando distancia El Guapo Cien metros finales Misionario en la delantera En el segundo lugar Para el Guapo El tercero cara fue Quien atropella Y más abierto Atropella Héctor Prince Misionario con ventaja De dos cuerpos Y gana Misionario El segundo El Guapo El tercero lo define Héctor Prince Con cara fue En el quinto Cien metros Partieron Se calla en la delantera Mar de Cristal por el centro Acortó distancia Y pasó al primer lugar Segunda queda Ansan Nistel Tercero se coltita por fuera Cuarto en el Pombuseno Quinto Carmen Stahil En el sexto Todos a ganar Séptima se calla En el octavo Victory Warrior En los 1600 metros Ingresaron a recta opuesta El Taita por fuera Pasó a la delantera Segundo quedó Mar de Cristal A dos cuerpos Tercero igual distancia Ansan Nistel En el cuarto Nepomuseno A medio Quinta se calla Sexto 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 Todos a ganar Todos a ganar Octavo El recuerdo Noveno a uno Victory Warrior Décimo Somos la fiesta A igual distancia Último a uno Boinas Negras En la curva De los 900 El Taita mantiene La delantera Con tres cuerpos Sobre Mar de Cristal Tercero Ansan Nistel A dos Cuarto Nepomuseno Quinta se calla Sexto Todos a ganar Séptimo Ganar Está El octavo Frey que recuerdo Noveno Victory Warrior Décimo Somos la fiesta Girando la última curva Último Boinas Negras A tres cuerpos El Taita mantiene La delantera Segundo Mar de Cristal Ingresan a tierra Derecha Con el Taita Que sigue en la delantera Con dos cuerpos Sobre Mar de Cristal Este va acortando Distancia En el tercero Por el centro Ansan Nistel En los 400 El Taita Pescuezo Ventaja Sobre Mar de Cristal Tercero Ansan Nistel En el cuarto Nepomuseno Mar de Cristal Alcanzando por el centro Atropella Somos la fiesta Cuatro casi iguales Pasa Nepomuseno Por fuera En primer lugar Segundo Ansan Nistel Tercero Mar de Cristal Interior último 150 metros Nepomuseno Saca la ventaja Sobre Mar de Cristal Tercero Ansan Nistel Cuarto Suica Víctor y Warrior Nepomuseno Con cae Esa ventaja Sobre Mar de Cristal Este trata Acortar distancia En los últimos metros Y gana por fuera Nepomuseno A Mar de Cristal Tercero Ansan Nistel Cuarto Víctor y Warrior Partido Partido Por el centro El Tigrito En la delantera Segundo por fuera El Sigiloso Tercero Taller Cuarto Genial Boy En el quinto botellón Sexto Bambo Five Séptimo Señores Corleone Último King Arturo El Tigrito mantiene En la delantera Con leve ventaja Sobre el Sigiloso Por fuera Girando en la curva Tercero Taller Cuarto Genial Boy Quinto botellón Ingresan a tierra Derecha Sexto Bambo Five Séptimo King Arturo Último quedó Señores Corleone Van a enfrentar Van a enfrentar los 400 Por el lado interior Va a cortar distancia Genial Boy Por fuera El Tigrito Sigue en la delantera Segundo Genial Boy Tercero Taller Cuarto Se ubicó botellón Quinto El Sigiloso En los últimos 200 Por fuera Botellón Va a cortar distancia Y botellón Pasó fácil Al primer lugar Segundo Genial Boy Tercero El Tigrito Botellón Dos cuerpos Aumenta tres Y gana botellón Segundo Genial Boy Tercero El Tigrito Cuarto Señores Corleone Quinto Taller Partido A Pan Bichao Por fuera En la delantera Segundo Genial Boy En el tercero Carra de Piropo Por los palos Avanza Upper Case Este va a cortar distancia Armando Nace por el centro Upper Case Pasó al primero Segundo Queda El Manu En el tercero A Pan Bichao Por fuera En el cuarto Goza Delibito En el quinto El negro Augusto Por fuera En el sexto No where No where No where No where No where Faza Al entrar El que trata El que trata Corta distancia Porque ahí sigue La delantera Con cuerpo Y medio Cuerpo Un cuarto Un cuarto Gana por tres Cuarto Cuerpo Segundo Queda El Manu El tercero Es para Goza Limitum El cuarto Para Parfait Por el lado Que en el primer lugar Segundo Taote Tercero Salto El Indio Cuarto Big War Horse Quinto Príncipe Macedonio Sexto Si lo hermoso Séptimo No Objet Último El cantante En los 1200 En el primer lugar Detergente Cuerpo Y medio Algo 92 Segundo Taote Tercero A Tres cuerpos Big War Horse Cuarto Salto El Indio Quinto Príncipe Macedonio Sexto Si lo hermoso En la curva De los 900 Último Sigue el cantante Detergente Cinco cuerpos Segundo Taote Tercero Big War Horse Cuarto Salto El Indio A tres Quinto Príncipe Macedonio Sexto Se ubicando Por fuera El cantante En el último Quedó Cielo Hermoso Detergente Sigue aumentando Su ventaja A ocho cuerpos Cuando comienza La última curva La unidad De diez Segundo Big War Horse Tercero Salto El Indio Cuarto Príncipe Macedonio Quinto Por fuera Taote Sexto El cantante Están entrando A tierra derecha Con detergente Que mantiene Diez cuerpos Segundo Salto El Indio Tercero Big War Horse Cuarto Príncipe Macedonio Quinto Y casi Cielo Y casi lo hermoso Último 200 Detergente Seis cuerpos Segundo Salto El Indio Que sigue Cortando Distancia Tercero Príncipe Macedonio Detergente Cuatro Cuerpos Detergente Tres cuerpos Segundo Salto Salto El Indio Que sigue Cortando A distancia Detergente Medio cuerpo Casi Taja Dos Igual Y ganas Salto Del Indio Segundo Detergente Tercero Finci La Nación Encuentro Cielo Hermosa En primer lugar Eurocopa Seguida De Eulogia Tercero Hanan Por Fer Intesis Felizpa Pasando Al tercero Cuarto Zafagüe Por Fuera Eulogia En primer lugar Un cuerpo Segunda Indecisa Y Feliz Tercera Eurocopa Cuarto Zafagüe Quinta Margot Eulogia Cuerpo Y medio Segunda Indecisa Feliz Primera Pasada Por La Meta Con Eulogia Un cuerpo Segunda Indecisa Feliz Tercera Zafagüe Cuarto Eurocopa Quinto Margot Carta En la curva De los 1500 Eulogia Dos cuerpos Segunda Indecisa Feliz Tercera Margot Margot Cuerpo Cuarta Zafagüe Quinta Eurocopa Dos Zeta Hanahan A medio Sétima Chis Point To Bifan Después Viene Jimantash Vare Esquina Y eres La Luz Pasaron Los 1200 Eulogia Mantiene En el Primer Lugar Un Cuerpo Segunda Indecisa Y Feliz Tercera Un Cuerpo Margot Carta Zafagüe Quinta Hanahan Sexta Eurocopa Sétima Cis Going To Bifan A Dos Cuerpos Curva De Los 900 Indecisa Y Feliz Pasa Al Primer Lugar Segunda Queda Eulogia A Un Cuerpo Tercera Margot Cala Igual Distancia Cuarta Zafagüe Quinta Hanahan Sexta Por Fera Cis Going To Bifan Séptima Paresquina Eurocopa Novena Es Demantash Décima Ere La Luz A Se Cuerpos Última Mainel Lide Indecisa Feliz En Primer Lugar Pes Pues En Tapa Cuando Comienzan A Quedar La Última Curva A Corta Distancia Margot Cal Lo Mismo Hace Chis Point To Bifan Por Fuera Pasa Al Primer Lugar Margot Segunda Queda Chis Point To Bifan Entrando A Tierra Derecha Tercer Indecisa Faire Quarta Hanahan Quinta Vare Esquina Margokal Aumentando A Dos Cuerpos Segunda Chis Point To Bifan Tercer Hanahan Último 200 Margokal Aumentando A Tres Cuerpos Lo Aumenta Cuatro Segundo Se Hagan Tercer Chis Point To Bifan Cuarta Vare Esquina Muy Fácil Margokal Aumentando A Cinco Cuerpos Su Ventaja Lo Partieron Moda Color En la Delantera Segundo Leon Rey Tercero One Direction Cuarto Bucefalo Magno En el Quinto Danza Cat Sexto Hins Séptimo Imperium Octavo Desert Power Noveno Peor Gallop Décimo Blue Rey Curva Los 900 En el Último Quedó Temple Of Doom Leon Rey En la Delantera Segundo Se Ubicó Bucefalo Magno A Medio Cuerpo Tercero A Cuatro Quedó Moda Color Cuarto One Direction Quinto Danza Cat Sexto Hins Séptimo Imperium A Cuatro Cuerpos Octavo Desert Power Noveno Blue Rey Décimo Argentino Ledesmo Décimo Peor Gallop Décimo Temple Of Doom Girando La Curva Leon Rey Mantiene La Delantera Con Pescuezo Ventaja Sobre Bucefalo Magno Tercero Moda Color Cuarto One Direction Ingresaron A Tierra Derecha A Corta Distancia Bucefalo Magno Pasa Al Por Fuera Temple Of Doom Por El Centro Imperium Moda Color Seguida Antera Segundo Blu Rey Último Metros Y Gana Moda Color Segundo Blu Rey El Tercer Lugar Se Ubicó Temple Of Doom En El Cuarto De Imperium Quinto Derecha 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 ¡Suscríbete!